Tienes 5 años Estas bien desafinado Fuerte el aplauso para ti Una y otra vez Tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejas irse, no Oyes voces sin control Voces que dicen que He lo superó y te tocó perder Retorturas sin razón Ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que Que te llevaré Conmigo aquí Al sitio donde él No quiso ir No temas al amor Entiéndelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz en tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo Tú, mientras noche ves Como su fantasma vuelve otra vez Me olvidas que me tienes Me olvidas que me tienes tú Un solo es un déjà vu Te pido escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que Y prometo que Que te llevaré Fue dolor Entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por estar aquí y también por venir! ¡Gracias a Raúl! 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 ¡Gracias a Raúl!